hola hola cómo están amigos de esta linda comunidad soy tu brujita luna ion y estoy aquí contigo un día más un vídeo más ya sabes que tienes que suscribirte al canal luna ion oficial compartir este vídeo porque estamos en un momento en donde todos van a querer poder conseguir lo que desean sus sueños y sobre todo que todo se haga realidad hoy te doy un súper secreto que lo tienes que hacer este sábado 31 de diciembre no lo puedes dejar pasar así que comparte este vídeo de muchas personas que lo van a querer realizar en su casa sábado 31 de diciembre no puedes perderte este súper ritual que es lo que tienes que hacer fácil sencillo tener un vaso con agua vamos a trabajar esta súper intención este es un ritual es como una cábala que vas a empezar a construir y a tener cada día cada año para que tus propósitos se puedan cumplir un vaso con agua y por supuesto aquí está mi secreto lo que yo decreto es un decreto para el 2023 y por supuesto he pedido un año exitoso con muchos logros con muchos sueños cumplidos con mucha salud con mucho amor con muchas bendiciones y no te olvides de escribir gracias 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 porque en este momento lo estás decretando y lo estás intencionando ya sabes que lo que tienes que hacer simplemente colocar el vaso con agua encima de este papel y también vas a colocar tus manos y vas a intencionar lo vas a repetir lo que escribiste este sábado 31 de diciembre que todos tus sueños este 2023 se hagan realidad que tengas éxito que tengas bendiciones que tengas salud que tengas amor está decretado está afirmado y está intencionado y sobre todo estás visualizando lo que quieres recuerda que este vaso con agua lo vas a intencionar con tanta fuerza que te vas a dar cuenta que esto es súper comprobado porque la magia existe la magia del agua existe y luego qué es lo que vas a hacer este vaso con agua te lo vas a tomar y lo vas a hacer justamente a las 12 de la noche puedes intencionar tus pedidos y tus secretos del 2023 1 2 3 4 5 horas antes pero el vaso con agua lo vas a tomar a las 12 de la noche de este sábado 31 de diciembre y verás que sí o sí este 2023 todo lo que quieres se hace realidad que vas a hacer con el papelito de tus decretos simplemente lo vas a quemar y luego vas a poner estas cenizas en un jardín en una maceta en un lugar donde llegan flores y listo a decretar a cumplir tus cábalas porque este 2023 todo lo que has intencionado con este vaso de agua sí o sí se va a hacer realidad ya sabes comparte este vídeo que hay muchas personas que antes de cerrar el año quieren concretar y cumplir sus sueños con tu familia con tus amistades ya lo sabes todas las personas siempre con buena vibra te dejo mis redes sociales para que puedas seguir compartiendo y teniendo por supuesto más notificaciones mi agenda astrológica luna ayon 2023 ya está a la venta igual la consigues en las redes sociales y como siempre seguimos en contacto te deseo un feliz año 2023 buena vibra y un beso